Claro que sí, bueno, pues soy Domes y Caballeros, vamos a dar inicio de esta manera, muy buenas noches, iniciamos. El invasor ha llegado desde la urbe de hierro, New York, sonido de da 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 Iniciamos amigos besos, muy buenas noches Esa es la presencia de animación de los sonidos en Nueva York Sonido Vimeo Bueno, pues rápidamente queríamos hablar de toda la gente bonita que ya nos acompaña Muy buenas noches Aunque si queríamos hablar por el bonito Lake Ya nos acompaña y toda la banda Y esta noche está presente con nosotros Y esto es el tour Recordando mi tierra Jaime Guzmán Escúchala Y nos vamos Hasta Nueva York Con el famoso La Más y Caballero vamos a dar inicio de esta manera Los hermanos castellanos Aquí con el corredor Es el tamaño Es el ponme Oscar Face Es el Jimmy Con el medio de su tamaño son diamante Con el medio de su tamaño son diamante Con el medio de su tamaño son diamante Y nos vamos a dar inicio de esta manera Y nos vamos a dar inicio de esta manera Buen Ayuso Es elудito va a dar inicio de esta manera Pero ya nos vamos a dar inicio de esta manera Y nos vamos a dar inicio de esta manera Y nos vamos a dar inicio de esta manera Ya no quiero sufrir más Se llama y se llama en los Juegos de Amor Que juegas Don Térsido En la ciudad de Nueva York ¡Escúchalo! 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 ¡Poderoso de la cumbia! ¡No dices ese sí! ¡El sí! ¡Más de los senos! ¡¡Crampe! ¡Moy! ¡Loquitos pa' aquí! ¡Adi y chapo! ¡Es el chango pa' ¡Ace tan toque viejito! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Panta pillí! ¡Argelito! ¡Es el finito final! ¡Para Pedro Chispas! Ya no quiero sufrir más Escúchalo Es bonito, no hay Un pocazo, no hay A su canal Escochalo Mimimis aigrados Ayúdanos a mis aigrados Ayúdanos a Tiendené En Nueva York Gas money barn Ayúdanos a mis cuchillos Es el cuchillo sacando sus pasitos Sus pasitos esta noche Es el cuchillo que viene y sus pequeños en Nueva York en Goza vamos a producción de bandera hoy nos acompaña hoy un saludo hoy tú no bebes jugar con mi corazón a ese fuego del amor pero hoy cómo me duele que me dejes sin tu amor el campo se llama hueco de amor escúchalo tú no te crees y vayana recuérdalo que te quiero solo a ti ya no quiero más sufrir oh sí todo un éxito es la razón de mi existir si tú no puedes éxito un perro de tu vida tú no bebes jugar con mi corazón a ese fuego del amor ahí está por el cuchillo hoy sentamos sus pasinos bien finosos sí sí sin tu amarям hoy te entiendo el terror sin tu amor sin tu amor Hasta ahí nada más, nos digo nada más y caballeros el número, claro que sí para todos y nada con ustedes la gente bonita que hoy nos acompaña en esa noche.